El mundo ahora mismo es como un inmenso puzzle Complicado y con mucho cielo azul Muy difícil de terminar Muchas horas, mucho tiempo Necesitas para verlo Terminado y bien completo Un puzzle para gozar Pieza, pieza Paso a paso Completando, completando Todo se puede ajustar Si conseguimos hacerlo Las piezas van encajando Terminas casi llorando Y otro puzzle llegará El mundo es un gran puzzle De piezas muy separadas Pero como cada puzzle Termina por encajar Pieza, pieza Paso a paso Completando, completando Todo se puede ajustar Pieza, pieza Paso a paso Completando, completando Completando, completando Todo se puede ajustar El mundo, está claro Es un gran puzzle Que tenemos que ajustar